La llegada del hidrojet en Cartabio originó un trabajo de limpieza en los buzones de la zona urbana de Cartabio. Con el pedido de poder que Sedalí nos siga apoyando con el mantenimiento en los diferentes alcantarillados que tenemos en los diferentes puntos del distrito, que hoy en día se ha hecho realidad. Hoy en día llegó el hidrojet que va a estar haciendo el mantenimiento de lo que es parte de la avenida Santa Elena, que esto desemboca prácticamente a estos buzones principales que vienen de Leóncio Prado, del Ingenio, y parte de la población. De acá se va a ir a Santa Rosa, a Cartabio, y posteriormente se está yendo al mediodía a Chiquitoy, en la avenida industrial, parte de la avenida Trujillo, si más no recuerdo, donde hay un atoro constante. Entonces con esto estaríamos dando solución a la problemática que también viene sufriendo Chiquitoy. La autoridad sostiene que la presencia de esta unidad favorece gracias a las buenas gestiones que se tiene con Sedalí. Sí, justamente hay una bonita amistad y se ha presentado un documento con el señor Eloy, que es el gerente de Sedalí. Entonces se ha venido coordinando ya dicha gestión desde más de un mes. Entonces siempre estaba allá. Iba a venir, es más, iba a venir la semana pasada, pero sucedió un problema en Pacasmayo, donde me llamó el mismo gerente, el señor Eloy, y me pidió la disculpa del caso que para esta semana estaba viniendo. Entonces justamente ayer ya me llamó y hemos coordinado para hoy día a primeras horas, que ya se encuentran trabajando en los diferentes puntos del sector de Cartabio, para posteriormente terminar y culminar los trabajos en Chiquitoy. Hay que recordar que esta unidad llegó en una primera instancia al sector señor de los milagros y que hoy se viene atendiendo en otros sectores. Siempre pedirle a la población muchas veces la paciencia del caso, la desesperación también las entiendo, una problemática que el sector señor de los milagros por años y por gestiones pasadas seguía sin darse solución. Pero mire, ¿no? Cómo es que es grande la oportunidad que se ha podido dar con el alcalde John Vargas. Hicimos la primera gestión para que pueda venir el hidroyecto que se dio en su momento. Y esto ha hecho la solución definitiva del señor de los milagros que constantemente vivía de atoros. Y bueno, también en su momento pude ver un reportaje caramba y dije, me pongo en su lugar de una señora que pudo dar una noticia, ¿no? Que llorando. Yo tengo familia incluso por el sector. Escuchaba la problemática, pero seguíamos en constantes llamadas de estar detrás, ¿no? De los solicitados, de la gestión por el hidroyecto. Pero bueno, se dio en su momento y gracias a Dios se ha podido dar la solución definitiva del sector señor de los milagros. ¿Qué tenemos que hacer, seguir los mantenimientos en diferentes puntos? Sí, pues hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque nuestra red de alcantarillado de todo el distrito ya tiene más de 20, 30 años de instalado. Entonces, por ello, nunca se ha hecho un mantenimiento. La autoridad anuncia la realización de un expediente para un proyecto ambicioso para mejoramiento del saneamiento básico en otros lugares del distrito. Justamente en eso es que se está trabajando ya, que es un proyecto muy grande, que alberga un aproximado de 12, 13 millones. Esperemos también, estando ya el expediente, comenzar a tocar las puertas. Claro que, gracias a Dios, que es una prioridad también en estas gestiones, ¿no? Y el gobierno ha decretado, ¿no? Salud, lo que es alcantarillado, saneamiento y agua. Entonces, basado en eso es que estamos avanzando con estos expedientes. Y vuelvo a recalcar, se ha hecho la gestión, hoy está ya nuevamente. Esperemos que de acá a un mes nuevamente nos puedan atender y distribuirle en otro punto que pueda hacer mantenimiento, ¿no? Como es también Leóncio Prado, ¿no? Entonces, este... Pero, gracias a Dios, también el documento, el proyecto de Leóncio Prado ya está bastante avanzado. Esperemos que en marzo o abril ya se defina el presupuesto y poder de una vez comenzar a ejecutar, ¿no? Para poder hacer realidad el proyecto muy esperado por muchos años, como es el sector de Leóncio Prado, ¿no? El proyecto de Leóncio Prado